En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar, y tú envía una postal, yo ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más, rojo, negro, paro impar, por fin la suerte trae un as. Y un cristal para mirar, y una bared para colgar, siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete, ¿quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. ¿Cuántos años sigo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? No. No. Gracias.